Vox ha reunido a una gran delegación de líderes europeos en la cumbre de Madrid, una cita para reflexionar sobre el futuro de Europa que contará con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal. El primer ministro húngaro, Víctor Orban, que ya ha sido recibido a su llegada por el dirigente de la formación española y el primer ministro polaco, Matel Morawiecki, que será recibido mañana a primera hora. En una nota de prensa, Vox explica que la representación internacional se completa con Marlenes Báfek, Austria, Tom van Grieken, Bélgica, Krasimir Karagachanov, Bulgaria. Martin Helme, Estonia, Marine Le Pen, Francia, Vincenzo Sofo, Italia, y Paolo Borcia, Italia, Valdemar Tomasiewski. Lituania, Rob Ross, Países Bajos, y Aurelian Pabelescu, Rumanía. Vox confirma que el objetivo de este encuentro es continuar con el trabajo iniciado durante la cumbre de Varsovia, defender Europa de las amenazas exteriores e interiores. Impulsando una alternativa que haga frente a la deriva globalista, que amenaza a la Unión Europea atacando la soberanía de las naciones. Santiago Abascal ha expresado su satisfacción por recibir en Madrid a esta gran delegación de partidos patriotas europeos, y el deseo de Vox de construir una Unión Europea que garantice la soberanía y respete la identidad. Todos los políticos que nos reunimos en Madrid tenemos grandes coincidencias en el diagnóstico de los desafíos de Europa, y voluntad de colaboración para construir una Unión Europea fuerte de naciones soberanas que colaboren libremente. Debemos proteger nuestras fronteras, nuestra soberanía y nuestras raíces. Europa tiene que ser fiel a sí misma. La mayoría de los europeos así lo exige, a subrayada Abascal. En el mes de junio, 15 partidos de 14 países firmaron una declaración conjunta en la que reclamaban a Bruselas una Unión Europea basada en la soberanía de sus estados miembros y rechazaban su actual deriva federal. En los países miembros sigue existiendo una abrumadora voluntad de cooperación, y un espíritu de comunidad de amistad impregna a las naciones y sociedades de nuestro continente. Es nuestro gran capital. Una Unión Reforma dará uso de este capital, mientras que una Unión que rechace la reforma lo dilapidará, explicaba el texto. Esta declaración conjunta tuvo su continuidad durante la celebración de la Cumbre de Varsovia a comienzos del mes de diciembre. En mitad de un clima de tensión por el ataque contra la frontera de Polonia por parte del gobierno bielorruso, los principales líderes patrióticos europeos trasladaron su apoyo a Morawiecki, y denunciaron los chantazes de los burócratas de Bruselas. En el documento final, los líderes señalaban que las instituciones europeas no gozan de la misma legitimidad y, por tanto, deberían desempeñar un papel subordinado en la arquitectura política del Estado Nacional. Además, se comprometían a mantener los mecanismos de cooperación a través de la celebración de nuevas cumbres, como lo que se celebrará este fin de semana en la capital de España.